Música Un año más los aficionados al atletismo se dieron cita en el casco antiguo de la ciudad patrimonio de la humanidad de Tenerife, La Laguna, para celebrar el paso del calendario y divertirse con la tradicional Carrera de San Silvestre, desarrollada por el Organismo Autónomo de Deportes de la Ciudad del Adelantado. 3.000 corredores, 500 más que en la edición de 2011, se acumularon tras el arco de salida de esta tradicional prueba que ha llegado ya a la 31ª edición. Desde primeras horas de la tarde, la actividad en las calles del casco antiguo lagunero presagiaba que la fiesta del deporte estaba por empezar. Sonrisas, gorros de Papá Noel, trotes de calentamiento y saludos entre amigos eran las notas dominantes del previo al arranque de la prueba. ¡Gracias! Pasadas las 6 de la tarde se vio la salida a una de las más clásicas entre las pruebas pedestres de Tenerife y en Canarias, que un año más fue organizada por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y la Comisión Cultural y Deportiva Aguere. Más de 5.000 personas siguieron como fieles espectadores este acontecimiento, al que el tiempo acompañó, sin lluvia y con el habitual fresco lagunero de estas fechas. Hoy estamos aquí en la San Silvestre. Mucho frío, pero la verdad es que ha habido mucha ilusión, mucho ánimo, más de 3.000 personas corriendo. Vamos, yo creo que esto es imposible de superar, pero dar la felicitación al Ayuntamiento de La Laguna y a la Federación, tanto canaria como tinerfeña, que ha estado presente hoy aquí. Dar las felicidades también a todos los participantes, no solo a los que han ganado, sino a todos los que han estado aquí en esta gran noche de lo que es el atletismo en nuestra isla. La San Silvestre Lagunera 2012 presentó el mismo recorrido de las dos últimas ediciones. La carrera, por tanto, se desarrolló sobre el habitual circuito urbano, con salida y meta en la Plaza de la Concepción, dando dos vueltas al circuito hasta completar 5.350 metros. El primer giro arrancaría en la Plaza de la Concepción, con pasos por las calles adelantado, Marqués de la Celada, Plaza del Doctor Oliveira, Herradores, Consistorio, Nava y Grimón, Viana, San Agustín y Ascanio y Nieves, hasta volver a la Plaza de la Concepción. En este punto se repitió el circuito hasta la Plaza del Adelantado, donde los corredores debían girar a la izquierda para tomar la calle Obispo Rey Redondo hasta la meta, en la Plaza de la Concepción. En el primer paso por meta se habían destacado en cabeza Jona y González, Vicente Hernández, Miguel Ángel Vaquero y Gustavo Nieves, que luego se retirarían. A falta de 300 metros para la llegada, Jona y González esprintó a Vicente Hernández, apuntándose el corredor del Tenerife Caja Canarias su sexta victoria en esta prueba. A cuatro segundos del ganador entró Vicente Hernández y a 17 Miguel Ángel Vaquero. Siempre todo atleta quiere intentar ganar esta carrera porque es, por así decirlo, la carrera más importante del año y encima, pues bueno, es el añadido de que es el 31, que es el fin de año y la verdad que la gente lo pasa bastante bien. La primera mujer fue Elian Peris, del Valencia Terra y Mar, segunda fue la ferrolana Melina Alonso a 40 segundos y tercera, la noruega Silige Oxholm a 43 segundos. Bueno, para mí esto es maravilloso, ¿no? El 31 de diciembre, poder disfrutar del sol y de unas playas. Yo creo que vengo de, soy de un pueblecito de Huesca, de Binefar, donde llegamos a los menos 6, menos 7 grados. He entrenado en condiciones muy duras y para mí esto es un lujo total. La verdad es que seis unos afortunados. El acto de entrega de premios contó con la presencia de la consejera de deportes del Cabinto Insular de Tenerife, María del Cristo Pérez, y los concejales responsables del Ayuntamiento de La Laguna, Aymara Calero, María de la Cruz Díaz, Juan Antonio Alonso, así como el presidente de la Comisión Cultural y Deportiva Aguere, Miguel Martín, y de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife, Ismael Castro, y el director de Deportes, Natalia, Pedro del Castillo. La jornada ha sido muy intensa. Tengo que dar las gracias y gracias a todos los participantes de la San Silvestre, porque han hecho posible que esta carrera se constituya en su 31 edición, como la más importante de la isla de Tenerife, dentro de la San Silvestre que se celebra en la isla. Los amigos del deporte una vez más despidieron el año como mejor saben hacerlo, corriendo por el bello entorno de la laguna. Nos vemos en la San Silvestre 2013.